...de presentación del dictamen, para que empresas que se dictaminan fiscalmente, ya sean en el... tenemos el curso para que hagan cuáles son los cambios que hubo, los otros aprendizarse en el programa, porque acá ya hay cambios, la autoridad requiere otra información que años anteriores no pedían, en ese cuestionario del CIPRED se va subiendo otra información que ellos pedían. Ese CIPRED quiere decir el dictamen fiscal, nosotros hacemos una auditoría como contadores a una empresa, y nosotros dictaminamos ante Hacienda, damos una opinión que puede ser que sea favorable de que si esta empresa se encuentra bien en sus situaciones fiscales, a estar pagando, y le hace una opinión favorable, en caso de que haya algunas diferencias la detectas, y a veces la autoridad de que hubo algunas diferencias en su presentación, nada grave, a encontrar algunas diferencias, la empresa va a ir las paga. Es el curso ¿Es abierto al público general? ¿Es abierto al público? ¿A quién a...? Esto está encaminado a todos los despachos, a todos los contadores que hagan auditorías. Ok. Y al personal que maneje el sistema del SOCRE. Porque tienen todo eso a través de internet, todo se va, se sube, la información se descarga y se devuelve a subir por internet. ¿Tiene compro limitado? No. Ok. También, este... ¿Tuvieron un curso para lo de personas físicas, no? A finales de marzo. No. Lo vas a tener el 12 de abril. Ah, ok. Ah, pues entonces... Es el 12 de abril de personas físicas. Ese es el taller para la preparación de la Declaración Manual de Personas Físicas. En él ven todos los aspectos de cómo llenar la forma, cómo se va llenando cada anexo para cada diferente tipo de ingresos, ya sea ingresos por honorarios, arrendamiento, salarios, acta empresarial o profesional, régimen intermedio, cómo se llena, incluso cómo preparar las cédulas de trabajo para facilitarle ya la información y que tengas una información correcta en tu declaración y que no tengas este... pues ninguna variante o algún error en tu omisión en tu declaración. Ok. ¿Qué podremos recomendarle a las personas físicas para que hagan su declaración en este mes? Lo que se recomienda es primero que tengan toda la información ya del ejercicio 2012, que ya lo tengan, que tengan ya los pagos. Si no lo he hecho, que lo hagan. Que lo hagan. La presentación se vence el 30 de abril de este año. Es el último día para presentarla. Y en caso de que tengan alguna duda o que no tengan algún... alguien que le pidiera un contador, con mucho gusto pueden mirar el canistro mexicano de contadores públicos y nosotros podemos canalizarlo para alguien que lo pueda ir. ¿Habrá todavía muchas personas que tengan atrasos o que... porque muchos por la crisis dejaron mucho tiempo sin... pues no se dieron de baja, abandonaron todo lo que era de hacienda y pues sí. Sí, hay personas que tienen atrasos incluso ya que... dejaron declarar, no voy a decir, simplemente años atrás han dejado declarar. O porque no tienen actividad. Si no tienen actividad, simplemente lo hagan en ceros. Y si ya tienen actividad y no puedo pagar, bueno, este... es momento de regularizarse. Aparte que ustedes mismos salieron del programa. Acá hay un programa de contar corriente donde Hacienda está condenando recabros y multas si son pagados antes del 31 de mayo de este 2013. Esa es la reclamación.